Ilustrador tiene muchos formatos para la exportación, sin embargo desde la versión 2015 incluyó la opción para exportar a dispositivos móviles. Bienvenidos. Tenemos 5 mesas de trabajo con todos los objetos que queremos exportar. Probablemente en Ilustrador hayas trabajado con la herramienta del selector o el Slicetool en inglés. ¿Cómo funciona esta herramienta? Pues simplemente con clic y arrastrar y generas un corte para cada objeto. Aquí tenemos un montón. ¿Y qué es lo que te va a tocar hacer? Exportar uno por uno. Dejémonos de cosas. Eso está bien para versiones anteriores. Muy bien. ¿Qué vas a hacer en este momento? Archivo, exportar para pantallas. La vas a elegir y esto es algo brutal. Se explica solo. Primero, ¿dónde la vamos a colocar? En una carpetita que ya la tengo previamente seleccionada. Podemos exportar todas las mesas de trabajo o simplemente elegir las que nosotros querramos. Automáticamente en la parte derecha te está indicando qué mesas vas a exportar. Aquí también tienes la opción de visualización. Me gusta realmente más grande. En la parte derecha es donde realmente viene la verdadera fiesta. Antes que nada voy a poner borrar selección. Voy a poner aquí la opción todas las páginas para exportar. Aquí es donde viene la fiesta porque puedes elegir para iOS con un clic y automáticamente te está eligiendo el tamaño al 100%, al 200% o al 300% de su tamaño. Si quieres añadir más escalas vamos a dar un clic. Si quieres exportar para Android das un clic aquí y tienes más formatos. Esto es una locura. Simplemente vas a dar clic en exportar mesa de trabajo. Esperamos unos segundos. Y cuando ha terminado el proceso tienes cada una de las carpetas que has elegido como el tamaño del mismo a 1.5 el tamaño de su escala. Y también tienes los archivos SVG donde tienes todas las mesas de trabajo. Déjanos tu comentario, suscríbete a mi canal y te doy la bienvenida en la siguiente lección.